¿Quién gana la supervivencia hoy domingo 13 de marzo en Exatlán All-Star? Rojos y azules dejuigan su estadía en el reality con peleas donde otro participante será quien termine la ronda en posición de riesgo. El Exatlán México sigue regalando grandes duelos en Sedición All-Star con los mejores exponentes de la historia de el reality. Hombres y mujeres se enfrentan para evitar salir y pelear hasta el final para quedarse con la bolsa de los 2 millones que en esta ocasión se lleve el campeón único dentro de la competencia. Las rondas que de manera semanal se ejecutan durante el cierre de las justas se han vuelto de las más riesgosas para los cuadros que componen el show, pues en ellas tanto rojos como azules combaten los encuentros de supervivencia, donde juegan por mantener su lugar en las pistas de la batalla en Exatlán All-Star. La última vez que se exhibe este reto fueron los elementos del conjunto escarlata los que alcanzaron la victoria al superar el desafío, no obstante la amenaza de la fila contraria permanece, ya que hoy se presenta el tercer choque por la pugna. En esta ocasión, pese a que ambas plantillas persisten a la pelea, son los azules de Exatlán All-Star quienes llevan la delantera, ya que ahora nuevamente los integrantes del uniforme escarlata están divididos. ¿Quién gana la supervivencia hoy domingo 13 de marzo en Exatlán All-Star? De acuerdo con información difundida por páginas de spoilers, el equipo escarlata derrotaría sus contrarios en la continuación de esta prueba, de tal forma que los participantes en riesgo serían los azules y un rojo. ¡Gracias! ¡Gracias!